Yo veo caras felices, contentas y ilusionadas. Eso es siempre muy bueno cuando empezamos una actividad de estas. Bienvenidos a este Encuentro Nacional de Innovación con Identidad en la Gastronomía Costarricense, organizado por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines. Este gran encuentro responde al segundo de los tres encuentros nacionales gastronómicos para profesionales. Costa Rica hacia el desarrollo de su gastronomía de tradición y de innovación sostenible y saludable. Como objetivo de estos encuentros tenemos el profundizar sobre conceptos y filosofía propia del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Por medio de presentaciones con investigaciones, teoría y práctica para lograr diseminar conocimientos en revitalización, innovación y experiencias sobre una gastronomía costarricense sostenible y saludable con identidad. Además, hoy tenemos una celebración especial, una celebración importante para todos nosotros o para todos los que pertenecemos a este gremio y es que tenemos que celebrar y decirlo, anunciarlo y gritarlo a viva voz en honor a estas personas que está hecho este día, a estas personas que con su creatividad nos llenan el paladar de buen gusto, nos llenan en la mente de sensaciones y de olores que nos hacen volar y nos hacen sentir toda esa magia que ellos crean con sus platillos. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Chef, así que pues para todos los que son chefs, y lo vamos a celebrar de una manera muy sencillita, simplemente vamos a citar una frase de un jurista francés, que es Jean-Brillant Savarin, que vivió del año 1755 a 1826, y Brillant Savarin decía que el descubrimiento de un nuevo plato es más o es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella, así de sencillo. Les recordamos que el próximo encuentro que tenemos este año, que sería nuestro último encuentro, ¿verdad? Creo yo el de, que va a ser en noviembre, que ese es nuestro Encuentro Nacional de Chef, Gastronomía Sostenible y Saludable con Identidad Costarricense, que se va a llevar a cabo el 10 de noviembre próximo, así que pues esperamos que todos ustedes también nos acompañen ese día. Hoy será un día intenso, nos proponemos pues analizar y evaluar acciones concretas para lograr una innovación con identidad en la gastronomía costarricense, cumpliendo pues también así la misión que como cámara nos corresponde, de cumplir con el eje estratégico número 5, producto gastronómico, calidad e innovación. Nuestro objetivo es no sólo contribuir con ideas e información concreta en la parte culinaria, sino también posesionar aún más planteamientos revitalizadores e innovadores, como lo es el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable con Identidad Cultural, hacia el fortalecimiento de la gastronomía costarricense. Iniciativa que ustedes conocen bien, CACORE lanza en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo, el Club de la Gastronomía Epicúrea y el INVIO desde el año 2011. Los expositores que hoy nos acompañan, todos son obviamente de primer nivel y los temas de este encuentro han sido seleccionados esperando proporcionales las herramientas necesarias para fortalecer a un sector que contribuye activamente en la economía nacional. Y todo este esfuerzo, pues obviamente no sería posible sin el respaldo de nuestros patrocinadores, que ellos pues están aquí presentes para que ustedes puedan también ahora más adelante visitar sus stands. El Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Grupo HRS Consultores, Hoteleros y Gastronómicos, Productos TORC, el Hotel Aurola Holiday Inn, Pro Música, Productos Naturales Costa Rica, Ortus, Jardines y Huertos con Diseño, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Especialmente también agradecerle que nos tenemos presentes hoy a los muchachos de Onda UNED, que está filmando y transmitiendo en vivo este simposio por medio de su página www.ondauned.com. Así que si ustedes, los que tienen computador por ahí, quieren seguirlo también, después también lo pueden bajar desde la misma página, pueden bajar la transmisión, así que pues pueden apuntar por ahí la dirección web. Recomendamos visitar los stands de nuestros patrocinadores, que tienen pues muchas opciones interesantes para todos ustedes. Todos tienen en las bolsitas que les entregaron un bingo de visita a los diferentes stands y ese bingo deben llenarlo con los sellos correspondientes. Ustedes los visitan y ahí ellos les van a poner un sellito para que lo puedan ir llenando. Eso les va a dar derecho a participar en las rifas que se van a llevar a cabo al final del evento en el cóctel de clausura. Es muy importante que aporten, que porten siempre su gafete, que lo tengan visible todo el tiempo, esto por razones de seguridad y también por el control de accesos, igualmente para poder disfrutar del almuerzo y los entretiempos. También es importantísimo hablarles de la parte de seguridad, ¿verdad? Si eventualmente tenemos alguna emergencia y necesitamos o nos vemos obligados a evacuar el hotel o el lugar, el salón, pues simplemente dejen todas sus cosas ahí. Nadie recoja nada o nadie se devuelva a recoger sus cosas. Salir caminando en orden, no se empujen, no se paten, no se jalen el pelo, ¿verdad? Todo el mundo con calma dirigirse hacia las gradas o las personas que están encargadas de la seguridad. Ellos nos van a indicar hacia dónde tenemos que dirigirnos, no utilizar los ascensores, porque normalmente en una emergencia, un terremoto o una cosa así, casi siempre se quedan pegados, ¿verdad? No avanzan, entonces por favor no ingresar a los ascensores en una emergencia. Como este es un espacio interactivo, pues sus opiniones también son muy importantes para nosotros. Entonces, el proceso que al final haremos, al final de cada presentación, tendremos un espacio para responder inquietudes. El formato que se utilizará, perdón, va a ser formato escrito. Ustedes tienen ahí unas libretitas que les dieron donde ustedes pueden escribir sus consultas y nuestros edecanes o alguno de nuestros compañeros se va a acercar. Ustedes simplemente levantan la mano y ellos se van a acercar a tomar su consulta y ellos la van a hacer llegar aquí al podio. Bueno, esperamos pues obviamente que todos sus aportes sean muchos, sean muchos para poder enriquecernos todos con ellos. La puntualidad es otro de los puntos importantes de este simposio. Para no retrasarnos en el itinerario de la actividad, les pedimos que por favor respetemos los tiempos cuando les indicamos que hay un descanso, pues regresar a tiempo para no retrasar a los expositores y poder avanzar y poder sacarle el mayor provecho a esta actividad. De antemano, muchísimas gracias por toda su cooperación. Bueno, luego de estas recomendaciones, estos pequeños comercialitos, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de este simposio. Primeramente vamos a escuchar al licenciado Jorge Figueroa Vázquez, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, quien nos va a dirigir unas pequeñas palabras. Don Jorge. Buenos días a todos y a aquellos que tienen la profesión de chef, mis mejores deseos en este día, ¿verdad? Y que todo les salga muy bien. Número dos, quiero agradecerles por estar aquí a todos los presentes para CACORE. Es muy importante poder hablar de estos temas. Gastronomía, hoy por hoy, toda una herramienta, un nuevo valor agregado para el sector turístico. Hay que decirlo, por primera vez en la historia de creación del ICT, han convocado a nuestro sector, a CACORE en este caso, a participar en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. Nos toman en cuenta ahora. Parece que tenemos cosas que decir, ¿verdad? Y este es uno de esos espacios donde nosotros tratamos de gestar ideas, de desarrollar relaciones, pero que al final del día, el fin último de estos eventos es algo que va a suceder seguramente de aquí a unos 10, 15 años. Y es cuando logremos calar con el tema de gastronomía a todo el país, desde nosotros ahorita hasta los más pequeños, y crezcan conociendo su herencia gastronómica. Eso es algo que se le pide a la academia, ¿verdad? Desarrollar esa información y que esté disponible para todos. Poder saber qué comía un boruca en la época que poblaban cierta parte del territorio, cuál era su dieta, cómo cocinaban. Esa es parte de la identidad, ¿verdad? Bueno, aquí hago el llamado a la academia, ¿verdad? A que aporte con la especialidad de ellos. En las cocinas, a los chefs. Hagan loco. Inventen, imaginen cosas y haganlas y conviertanlas en platos deliciosos. Y compartan las recetas, ¿verdad? Eso es lo bonito. Que todos puedan degustar. De eso se trata la gastronomía. Es nuestra identidad y eso es lo que queremos desarrollar. Eso es lo que queremos que a Costa Rica ahora se le identifique, además de ser un país ambientalmente amigable, respetuoso de la ecología, sostenible, saludable, los adjetivos, que determinan el trabajo que pretendemos hacer y la identidad que queremos darle a Costa Rica. Ese factor diferenciador que otras culturas lo tienen y son totalmente diferentes. Bueno, nosotros tenemos uno propio. Y la idea es trabajar todos juntos en eso, ¿verdad? Eso va a hacer una enorme diferencia en las costumbres de aquí a unos años, en los productos que se van a consumir en las mesas, que hoy por hoy no se consumen en el volumen que deberían. Para ser honestos, por primera vez vi una estococa ahí afuera y debe haber gente que no ha visto un montón de cosas de las cuales probablemente ha escuchado aumentar. Bueno, eso es parte de también, saber qué tenemos, cómo se llama, para qué sirve, qué bondades tiene o por qué no deberíamos comerlas, ¿verdad? Entonces, las presentaciones que se dan hoy día son muy interesantes y yo creo que son temas que debemos hablar ahora. Nos toca a nosotros innovar o morir, dice el título del último libro de Oppenheimer. Hay que innovar, hay que hacer la vida más interesante. Excepto en el matrimonio, aplica la regla que en la variedad está el gusto, ¿verdad? Espero que esté grabado para que me escuche mi señora. Tenemos que hacer cosas. Hay gente que sé que lo está haciendo, pero están aislados. Hay que hablar de esto. Yo he probado platos a lo largo y ancho de todo el territorio de Costa Rica alucinantes, con productos locales, con productos orgánicos, inclusive en algunos lados. Y cosas que yo les voy a decir algo, yo no soy de aquí, pero yo puedo apostar un dedo a que tiene identidad costarricense ese plato, porque identifico cosas que son comunes de este país, que se utilizan al diario, inclusive en las zonas rurales, sobre todo, ¿no? Porque es en el GAM donde estamos perdiendo esta sensibilidad y es donde nos toca hacer el mayor esfuerzo. Y colaborarle a toda esa gente que en las zonas rurales, que son las zonas, de hecho, donde se concentran más los desarrollos turísticos, a que esos desarrollos turísticos empiecen a consumir productos cultivados en zonas aledañas, con los vecinos, desarrollando no solamente la economía de la zona, sino ofreciendo productos muy frescos a los comensales de esos lugares. Hay un montón de cosas por hacer. Y les toca a todos ustedes, ¿verdad? A la cámara no, a la cámara le toca generar estos espacios para que todos hablemos y entendamos también conceptos y todos podemos hablar en el mismo canal. Eso también es un tema importante. Hay que decirlo, ¿verdad? ¿Qué cosa es tradicional? ¿Qué cosa es típico? ¿Quién sabe cuál es la definición de eso? Yo no. Y todavía no la encuentro una que me convenza al menos, pero hay un montón allá afuera. Bueno, tenemos que tomar la decisión por dónde vamos a parametrar todo este conocimiento y para hablar todos y poder empujar el coche en el mismo sentido. Así que nuevamente, muchas gracias y como dice lo que ya repetimos todo el tiempo, ¿verdad? Coma sano, coma rico, coma tico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Pedirles una acotación que no había hecho al inicio. Por respeto a los expositores y pues también a todas las demás personas que están atendiendo a quien expone, pues les vamos a solicitar que pongan sus aparatos celulares en modo de silencio. Tal vez no que los apaguen porque de repente una llamada de emergencia siempre debe tener acceso. Entonces, simplemente pedirles que o le bajen el volumen o que los coloquen, por favor, en modo de vibración. Procedemos entonces a iniciar con la primera charla del día cuyo objetivo tiene introducirnos en conocimientos del significado de innovación en un país que decide tener una gastronomía sostenible y saludable. El tema de esta charla, gastronomía de innovación con identidad, conceptos y visión para una Costa Rica sostenible y saludable. Nuestra expositora es la señora Tania López Lee, ingeniera agrónoma con especialidad en economía agrícola y relaciones internacionales y diplomacia. Actualmente es consultora líder para Costa Rica de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se desempeñó como viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica durante la administración Chinchilla Miranda 2010-2014, desde donde le correspondió, entre otras tareas, la conceptualización e implementación de la política de Estado para la agricultura y el desarrollo rural. Tomó bajo su liderazgo la agenda agroambiental y de cambio climático, el plan sectorial de agricultura familiar, la conducción del INTA en materia de investigación, el apoyo a los mercados locales y la gestión para la construcción de los mercados mayoristas en la región Chorotega y Brunca. Su trayectoria profesional y su paso por el MAC, el Ministerio de Comercio Exterior, el Consejo Agropecuario Centroamericano y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, le ha permitido transitar entre la administración pública, organismos internacionales de apoyo a la agricultura y la academia. Su trabajo ha dado énfasis al análisis de la política pública agropecuaria y el desarrollo institucional, así como a la implementación de las mismas. Posee experiencias prácticas en campos del comercio internacional, integración y regionalismo abierto, agricultura, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Autora de múltiples artículos e investigaciones en temas vinculados a la agricultura, ambiente y comercio. expositora invitada en foros nacionales e internacionales relacionados con su especialidad y cargos que ha desempeñado. Esta presentación tendremos un espacio para esta y las demás, un espacio para preguntas. De igual forma, el proceso de preguntas será por medio de boletas que ustedes las poseen en el material que se les entregó y pues se seleccionarán algunas, tal vez no nos dé tiempo de poder responderlas todas, pero eventualmente para eso tenemos el dato de sus correos electrónicos. Si en algún momento no se logran contestar todas las consultas, pues se les estarán contestando vía correo electrónico. Doña Tania, bienvenida. Ella me pidió que ella quería hacer la exposición de este lado, aquí al frente, así como más relajadito, ¿verdad, doña Tania? Y entonces yo me voy a venir para acá y le voy a entregar a usted el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. En realidad quiero decirles que me siento absolutamente honrada de esta invitación de Alejandro, de Jorge, de Alfredo, porque realmente fui, contribuí, creo que ahí puse un granito de arena en un momento dado en este proceso de construcción del plan de gastronomía sostenible y saludable. Pero aparte de eso, yo le decía ayer a Alejandro que no quiero hablar de ustedes. Me siento hoy como ciudadana, como costarricense, parte de este proceso como consumidora y realmente siempre con el propósito de difundirlo y hacerle, digamos, el mérito que corresponde a un proceso de todas formas innovador y por muchas razones que vamos a ir viendo durante mi presentación. Bueno, siempre es un reto, yo creo que aquí, aunque me fijé y hay biólogos, nutricionistas y agrónomos un poquito vinculados con mi trabajo, pero siempre es un reto estar frente a un auditorio de gente que no es el público habitual o la gente con la que uno siempre trabaja, como en mi caso han sido los productores o colegas del sector agropecuario. Ustedes son empresarios, ustedes trabajan en un mundo a lo mejor muy diferente, pero yo he llegado a concluir que nos une, nos unen muchas cosas y ese precisamente el labón perdido es el que debemos o el que voy a tratar de transmitir, por qué el sector agropecuario y la gastronomía tienen tanto que ver y un poco, y posiblemente este sea un sesgo a mi formación, les voy a decir desde mi punto de vista, desde mi corazoncito agropecuario, por qué y cómo se vincula este plan de gastronomía con el sector agropecuario y por qué es tan importante su valoración. Un poquito de lo que vamos a hablar y tal vez empecemos con cosas que no debemos olvidar. Yo creo que lo primero es que hay que reconocer que la alimentación es una necesidad básica de todo ser humano y esta puede ser tanto el suministro de alimentos básicos para gente, digamos, que requiere alimentarse hasta las formas más sofisticadas que ustedes han trabajado para complacer a un consumidor sofisticado. Y ante todo, todo lo que ustedes hacen, es toda expresión gastronómica, siempre recuerden que se origina en una decisión de un productor, en esos desafíos que enfrenta el productor día a día, luchando contra el clima, los precios, la intermediación, para que ustedes tengan alimentos que necesitan para la construcción de los menús, para la elaboración de platos. Y esto es algo de verdad que nunca debemos olvidar. También creo que esto sí lo tienen ustedes muy claro, que los momentos más memorables de nuestra vida siempre están ligados a la alimentación, ya sea en un restaurante, ya sea en un hogar, en cualquier cosa, siempre la celebración gira alrededor de un plato, de un plato de comida. Y otra cosa muy importante, producir alimentos tendrá y enfrentará grandes desafíos en el futuro y ahora lo vamos a ver. Ya lo están enfrentando, ya no es solamente si un país tiene los recursos para tener y importar los alimentos. No se trata solamente de eso, sino de lo que estamos viendo con un factor, por ejemplo, como el cambio climático, que está haciendo que ese suministro de alimentos y esos flujos de comercio de alimentos no sean tan seguros y tan estables como lo fueron en el pasado. Y me parece que Costa Rica, ya un país de renta media, un país, digamos, donde el tema de desnutrición es muy importante, pero es ya un porcentaje muy bajo de su población quienes tienen ese problema. Estamos enfrentando otro problema y ahora lo vamos a ver con un ejemplo del Ministerio de Salud, que precisamente tenemos el flagelo de la obesidad y del sobrepeso. Y aquí creo que también tenemos una responsabilidad. Ustedes, desde lo que hacen y desde la forma en cómo preparan alimentos y todo el aparato estatal, trabajando en mejorar esos estilos de vida. Tal vez empezar por el origen de todo esto. El origen de este plan de gastronomía tiene que ver mucho con este libro editado por el INVIO sobre plantas comestibles de Centroamérica y posiblemente lo que tenían en mente gente como Jorge, como Alfredo, como Randall, como Alejandro, que querían y tenían necesidad de encontrar una o de construir una gastronomía con identidad costarricense. Y me parece que estas personas que les menciono y estas ideas generadas a partir de este libro, este libro recopila todas las especies comestibles muchas veces que crecen en forma silvestre en Centroamérica, como el tacaco, el pejiballe, el loroco, que es tan famoso en El Salvador, el culantro coyote, todos esos productos menores, digo yo, porque no pertenecen a esa agricultura masiva, están aquí reflejados y han inspirado, y los han inspirado ustedes a crear muchos platos alrededor de esta identidad regional en materia de productos auténticamente, digamos, o que tienen ya arraigo con nuestro país y nuestra región. Y a partir de ahí, creo que ustedes posiblemente conocen mejor la historia que yo, se sumaron con la iniciativa de estas personas muchas instituciones, como el Ministerio de Agricultura, el INA, el Ministerio de Salud, el sector académico, creo que está en proceso de, y muchas organizaciones y asociaciones que han comulgado con este plan de gastronomía. Yo creo que, don Jorge, y me siento muy orgullosa, y usted como representante del Ministerio de Agricultura, don Jorge Gamboa fue exdiputado y nos acompaña hoy, y hoy es asesor del Ministerio de Agricultura. A través de Fitacori, logramos tener recursos para formular un plan de acción y darle algún sentido, digamos, de responsabilidad a todas las instituciones que estaban ingresando dentro de este plan de gastronomía. Y fueron instrumentos que hoy, creo que todos ustedes lo conocen, lo tienen en sus carpetas, creo que Alfredo va a hablar de esto más adelante. Y a partir de ahí, han surgido muchas historias sumamente gratificantes a nivel nacional, a nivel local, veo festivales gastronómicos en diferentes regiones del país, veo laboratorios gastronómicos, ustedes han tenido participación en eventos internacionales, donde ya se habla del plan de gastronomía sostenible y saludable de Costa Rica, y ya se habla, no, también se muestran muchas cosas que están saliendo a partir de esta adopción y participación de muchos actores en este proceso. Y aquí me detengo un poquito a mencionar algunas cosas, algunas tendencias que observamos. Yo lo clasifico en lo que no es tan bueno, creo que si bien Costa Rica, como lo mencionaba Jorge, se distingue por ser una Costa Rica verde, una Costa Rica donde la gente viene a conocer sus parques nacionales y sus bellezas naturales, lo cierto es que tenemos grandes problemas urbanos, problemas urbanos que tienen que ver con contaminación, con tratamiento de aguas, cosas que realmente nos restan o nos van a restar calidad de vida a todos los costarricenses si no tomamos decisiones importantes. Tenemos pésimos hábitos de vida, no hacemos ejercicio, comemos mal, toda esta mercadotecnia de la comida rápida se ha infiltrado tanto en nuestras vidas y se los digo, yo me acuerdo cuando tenía a mis hijos pequeños, la forma de premiarlos era llevarlos a McDonald's porque ahí estaba la cajita feliz y creo que ese pecado lo hemos cometido todos y se crean patrones de consumo espantosos que hoy estamos viendo, problemas de obesidad en niños, con problemas de, a ver, de diabetes infantil, con problemas de presión alta en gente joven que antes no tenía ese patrón de enfermedades o ya llegaban cuando ya estábamos en una edad adulta y todo esto, por Dios, nos tiene que llamar a hacer cambios importantes en nuestra vida. Tenemos una cultura de consumo que yo digo que son cosas que hoy, sobre todo a mis hijos, yo les digo mucho porque ellos creen que abriendo la refrigeradora y abriendo la cena se solucionan todos sus problemas y Dios guarde, no haya algo que ellos quieren porque están acostumbrados a que siempre hay lo que ellos quieren en el momento en que se quiere y la vida no es así y las cosas que estamos viendo nos deben llevar a valorar a los que producen estos alimentos de una forma diferente y les voy a mencionar algo que tiene que ver mucho con el sector agropecuario y posiblemente que ustedes lo vivieron como consumidores de aguacate. ¿Cuánta bulla se hizo alrededor del aguacate que se venía de México porque no podíamos esperar un mes a traer el aguacate de Perú porque seguramente nos íbamos a morir sin aguacate? Por Dios, el aguacate no es un producto básico, es muy importante para los restaurantes, pero bueno, ¿por qué no valorar de mejor forma el aguacate costarricense? Les puedo decir, no sé en qué terminará este proceso con México, pero había razón científica y eso porque esto se dio en el periodo en que nosotros estuvimos en el Ministerio de Agricultura para detener las importaciones de México por una enfermedad que ponía en riesgo la producción de aguacates en Costa Rica. Pero la reacción sobre todos los importadores fue grande y fue a golpear al gobierno y fue a golpear porque no podíamos vivir sin comer aguacates todos los días. Y para los más viejitos, yo creo que ustedes se acuerdan cuando aquí comíamos aguacates solamente cuando había aguacates, ¿verdad? Era una ventana al año que por cierto mi papá que producía huevos, siempre había una relación de que cuando salía el aguacate bajaba el consumo de huevos. Hoy día ya se consume aguacates a lo largo de todos los años, bueno, porque los mercados se han abierto, pero lo cierto es esa cultura de consumo nos vuelve a veces intolerantes y nos vuelve a veces caprichosos y esto no sé si es tan bueno. Tenemos un desarraigo a nuestras costumbres precisamente por todo esto que hemos hablado y una industria alimentaria de soporte al fast food y esto es impresionante, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben, pero en un país de las dimensiones geográficas de Estados Unidos, solo el 4% del área dedicada al cultivo y producción agropecuaria se destina a la producción de frutas y hortalizas, solo un 4%. Lo demás está muy orientado a lo que es la industria alimentaria y la industria de exportación y esto incide mucho también en lo que está pasando en la sociedad americana. Y bueno, flagelos y cosas que no queremos y que tenemos que luchar como la desigualdad, el hambre, las brechas crecientes entre los que tienen y los que no tienen. Sin embargo, todo esto lo vemos también como que están surgiendo nuevas formas de pensar. Creo que estamos aquí hoy hablando de una nueva forma de pensar, de una nueva forma de hacer las cosas que tiene que ver con una conciencia sobre la sostenibilidad, sobre la producción y el consumo sostenible, una valoración de lo auténtico, del concepto boutique, de lo pequeño, de lo justo. y esto es muy importante sobre todo para ustedes que a lo mejor no pertenezcan a grandes cadenas hoteleras o a grandes cadenas de restaurantes y que quieran distinguir su negocio con una forma diferente de hacer y de presentar las cosas. hay demanda por productos diferenciados, hoy la gente quiere saber la historia detrás de un producto que compra y creo que Costa Rica ha logrado mucho de eso en lo que es la exportación de productos sostenibles, en lo que es la exportación de productos de comercio justo, pero es algo que tiene que permear también en la decisión de cuando vamos al supermercado y fijarnos más allá de la etiqueta y del precio cómo y de dónde viene ese producto y investigar un poquito no solamente las calidades nutricionales sino los procesos o la historia que hay de un país en cuanto a sus sistemas de producción esto también es importante y por supuesto hay necesidad de adoptar estilos de vida saludables y esto es una carrera es una política que la veo en el ministerio de educación en el ministerio de salud en la cámara de la industria alimentaria todos andamos detrás de apoyar y de poner nuestro granito de arena en fomentar estos estilos de vida saludable creo que aquí hay una excelente noticia y y es que ahora a finales de septiembre ustedes saben que mucho de lo que dictó la cooperación internacional en los últimos años giró a través de los objetivos de desarrollo del milenio que se fijaron en el año a principios de este nuevo siglo y este mes que pasó en Naciones Unidas se definieron los 17 nuevos objetivos de las Naciones Unidas alrededor del cual van a girar todas las prioridades de todas las organizaciones de Naciones Unidas y leí con mucho placer y con mucha satisfacción que uno de esos objetivos de sostenibilidad es garantizar las pautas de consumo y producción sostenible esto tienen que tomarlo ustedes en cuenta porque pueden salir muchas oportunidades como ya están saliendo la FAO tiene un programa de producción y consumo sostenible y es posible que salgan muchas de estas iniciativas que vengan a contribuir a muchos de los objetivos planteados en el plan de gastronomía sostenible y saludable quería mostrarles el ejemplo esto lo saqué de un documento del 2014 que se llama análisis de la situación de la salud en Costa Rica de la dirección de vigilancia de la salud pública y muestra el estado nutricional de mujeres de 20 a 44 años de edad según el índice de masa corporal a nivel nacional en tres periodos 1992 2006 y 2006 2009 y es impresionante de ver cómo el sobrepeso que es esta barra ¿verdad? esta barra azul bueno ha venido creciendo en todos estos periodos pero ya prácticamente nos dice que las mujeres en ese rango de edad tienen un nivel de sobrepeso que supera el 60% y esto es absolutamente alarmante y así hay ejemplos incluso para niños para hombres para niños menores de 12 años por si ustedes quieren verlo porque debe llamarnos la atención no solamente desde las funciones que ustedes desempeñan en sus empresas sino de lo que está pasando en nuestros hogares con nuestros hijos y nuestra familia bueno ¿qué significa el Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable y por qué yo digo que es un proceso absolutamente innovador bueno porque me parece que aquí trato de definirlo es una oportunidad única y sin marcha atrás para que el país desarrolle su identidad gastronómica diferenciada a través de un plan y un mapa de ruta que suma esfuerzos de la sociedad civil organizada de la academia y de la institucionalidad pública este proceso es absolutamente innovador en cuanto a la institucionalidad en cuanto a quienes participan en cuanto a que se toma en consideración posiblemente Jorge que nació en un país con una con una identidad gastronómica fabulosa como lo es Perú podría contarnos mucho de lo que ha hecho Perú a lo largo de su historia pero lo cierto es que este proceso que está iniciando en Costa Rica no deja de ser yo ahora pensaba bueno porque nosotros no podríamos pensar como ya lo hizo Perú en tener franquicias de comida costarricense en el extranjero que nos impide llegar a ese objetivo y vean ustedes como ustedes podrían favorecer a muchos productores a muchos pequeños productores de la agricultura familiar con esta con esta iniciativa y desarrollando un plan de gastronomía que involucra el reconocimiento del trabajo de muchos pequeños productores que cultivan este tipo de productos que algunos documentos lo citan como los productos olvidados ¿por qué es un proceso diferenciado? porque tiene un enfoque integrador porque apoya preceptos nacionales como por ejemplo la gestión ambiental la carbono neutralidad la equidad el respeto a los derechos de los trabajadores el tema del precio justo aquí esto entre más nosotros achiquemos esa cadena de intermediación ustedes van a poder pagarle precios más justos al productor porque muchas veces los precios a los que ustedes adquieren la materia prima para producir sus platillos es una ínfima parte de lo que realmente le llega a ese productor que es el que tiene que arriesgar y poner digamos más sacrificio en toda la cadena de valor es innovador porque promueve la protección de especies nativas porque promueve los procesos y técnicas sostenibles ahí estaba viendo en la revista que ustedes tienen a mano un artículo sobre la producción orgánica y cómo y dónde pueden conseguir ese tipo de alimentos porque además están proponiendo procesos y productos que aseguren la inocuidad porque están viendo el valor nutricional y la calidad como un binomio indivisible ahora en la mañana cuando venía para acá venía escuchando un programa de estos que dan en la mañana de cómo combatir la gastritis las personas que tienen gastritis crónica y decía alguien un refrán de un filósofo griego que decía haz de tu alimentación tu medicina una cosa así y yo creo que esto también es una nueva tendencia todos estos alimentos nutricéuticos están digamos adquiriendo valor en la forma en la producción y en la comercialización y en la presentación que se le puede dar a los consumidores hay una mayor conciencia con el productor con la estacionalidad de la producción con la producción local esto yo creo que es muy importante porque porque a veces y a Costa Rica le pasa por ser un país pequeño que muchas veces exporta en ventanas de exportación que no tiene digamos la posibilidad de suministrar por ejemplo ese mismo producto a lo largo de todo el año no crean a veces es difícil poder poder satisfacer a un cliente nacional o internacional teniendo en cuenta de que vas a producir un producto una vez al año ¿verdad? y que el resto del año ese cliente puede tener acceso a muchos otros abastecedores e incluso tener hasta la posibilidad de perder el cliente por no por no llevar ese producto a lo largo de todo el año y como les digo yo creo que han habido experiencias maravillosas que a través de la conceptualización de este plan se han hecho y yo creo que mencioné algunas de ellas y ahora yo quisiera brevemente pasar a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el plan de gastronomía y tal vez darles un matiz más agropecuario para que ustedes vean la importancia del tema viéndolo desde la perspectiva de quienes están produciendo esas materias primas para la industria alimentaria y en primer lugar quiero mencionar el tema del cambio climático yo creo que los efectos del cambio climático ya no tenemos que convencer a nadie y el que no está convencido vive en otro planeta o en una burbuja porque estamos viendo cosas terribles del que están pasando como por ejemplo la intensidad de los aguaceros que tenemos en estos días un invierno que llegó tardío inundaciones en el Atlántico sequías terribles en Guanacaste que han roto toda la forma tradicional de programación de cultivos de cosechas que han generado pérdidas grandísimas en el sector agropecuario y señores esto tiene incidencia directa en la producción de alimentos tiene incidencia directa en la seguridad alimentaria y tiene incidencia directa en la industria gastronómica porque ustedes tienen que vivir del suministro de esos alimentos y en buena hora este país tiene una agenda climática importante en materia de mitigación en materia de adaptación en materia de gestión de riesgos creo que el tema de la carbono neutralidad es un gran reto para cada una de sus empresas ya hay muchas empresas que se están certificando carbono neutral y eso significa medir las emisiones reducirlas y lo que no podemos reducir la compensamos y vean ustedes el esfuerzo que hay que hacer porque la agricultura y la ganadería representan en Costa Rica el 37% de las emisiones de gases efecto invernadero y esos gases principalmente son metano y óxido nitroso los principales actividades emisoras por área y por la misma actividad productiva es ganadería café caña de azúcar y arroz y para el sector de alimentos el tema de residuos el tema de residuos de alimentos genera metano que es un gas de efecto invernadero así que también ustedes tienen una responsabilidad importante en reducir esas emisiones para digamos contribuir digamos a mitigar los efectos del cambio climático y por supuesto al objetivo de la carbono neutralidad yo quiero mostrarles aquí un ejemplo de un de una de un invierno en Turrialba vean ustedes el comportamiento de las lluvias en estos diferentes periodos que se analizaron vean ustedes el problema de un productor con vacas que están batiendo barro en lugar de estar comiendo pasto porque no hay recuperación de los pastos en forma inmediata y cosas que podríamos hacer para evitar digamos o para paliar todas estas cosas que estamos viendo que están sucediendo en nuestra ganadería en este caso y por ejemplo también mucha de la acción del Estado tiene que ver con la generación de nuevas variedades más resistentes a las sequías más resistentes digamos a todos estos nuevos escenarios climáticos la importancia de los bancos de germoplasma del mejoramiento genético y ustedes dicen bueno y eso que tiene que ver con nosotros si tiene que ver mucho porque déjenme decirles que todo este proceso de investigación ha salido por ejemplo un producto auténticamente costarricense hecho por el Estado costarricense como es esta papaya pocosí eso es una generación de un producto hecho a base de mejoramiento genético que hoy podemos decir es auténticamente costarricense quería hablar de los bancos de germoplasma déjenme decirles que esta quien a lo mejor alguno lo conoce esto es en Oroco es una finca de un matrimonio indígena él es maya el salvadoreño casado con una bribrí y tienen todo un concepto esto es una finca didáctica del ministerio de agricultura y tienen un banco un banco de semillas véanlo ustedes es una maravilla en dos hectáreas tienen como 22 productos y esto es la base y el futuro de la agricultura y el plan de gastronomía sostenible porque muchas de estas semillas son precisamente de esos productos silvestres que se está haciendo muy poco para conservarlos y quiero mostrarles que aquí entre este y este hay un hay un común denominador porque esta es la bóveda más grande del planeta que tiene 860 mil semillas hay muestras de semillas de todo el planeta está en Noruega y es a prueba digamos de guerras nucleares de terremotos de cualquier desastre planetario ahí hay un banco de semillas que va a poder resistir los embates de cualquier crisis mundial y donde podemos asegurar que esto es parte digamos de asegurar la alimentación en el planeta quiero hablar también del desperdicio de alimentos ustedes nunca se han imaginado que una fruta podrida podría ser la portada de una de un documento y si quiero decirles que el desperdicio de alimentos es algo paradójico en nuestra época cuando hay todavía gente que se está muriendo de hambre en muchas partes del mundo y vean los niveles de pérdidas que tenemos en el mundo se pierden 30% de los cereales producidos entre 40 y 50 de los tubérculos de frutas y hortalizas el 20% de semillas oleaginosas carne y lácteos y el 25% de pescado y hay una esperanza de esta iniciativa cualquiera digamos si CACORE quisiera ser parte de esta iniciativa puede tocar las puertas de la FAO y decirles y pedirles asesoramiento y apoyo para poder luchar contra esto yo no sé si ustedes tienen la misma sensación a mí me pasa que cuando yo llego a la verdulería de barba a hacer las compras de la semana siempre pienso bueno y qué hará esta gente cuando los productos están a punto de ponerse malos pero han perdido ya su calidad ¿qué harán con esto? ¿se los repartirán a un asilo de ancianos a una escuela o sencillamente esperarán que se pudra para botarlos? bueno ojalá que sea lo primero y no lo segundo porque esto es una barbaridad que no podemos darnos el lujo de que siga sucediendo finalmente quiero hablar de dos recursos naturales importantes sin los cuales no habría vida no habría alimentos no habría industria gastronómica que es el suelo y el agua aquí tenemos las funciones que desempeña el suelo pocos de ustedes saben que el suelo es un recurso natural yo siempre digo es el suelo es el recurso natural más pisoteado de todos ¿verdad? porque nos paramos en él y hacemos desastres de este recurso y además de eso no sabemos todas las funciones que cumple el suelo en la producción de alimentos como reservorio de carbono en el reciclaje como base para el desarrollo urbanístico como fuente de reciclaje porque todo va al suelo y ahí cumple su ciclo ¿verdad? dicen que ¿verdad? volvemos a la tierra y nos convertimos en polvo para abonar la tierra y no deja de ser cierto esto pero el suelo enfrenta en estos momentos amenazas terribles como erosión contaminación salinización compactación un montón de problemas graves quiero decirles que por ejemplo en Europa la organización mundial por el suelo declaró o Europa declaró ante esta organización que el principal problema que tiene Europa con respecto al suelo es el sellamiento todo esto que estamos haciendo con los mejores suelos de nuestros países poniendo concreto ¿verdad? encima no solamente porque nos está restando posibilidades de sembrar sino porque la misma filtración del agua se vuelve se limita y por eso vemos los problemas de las inundaciones y las escorrentías porque el agua no puede filtrar y tener su ciclo tan importante como lo hace cuando llega al suelo y por otro lado tenemos el recurso hídrico ¿verdad? yo no sé si ustedes saben que la agricultura consume el 70% del agua del mundo en la producción de alimentos vean ustedes la huella hídrica de algunos alimentos para producir un kilo de carne se requieren 15 mil litros para producir un kilo de papa se requieren mil litros y ojalá que estemos pensando ¿verdad? en esto en cómo reducir esas necesidades hídricas porque hoy el agua se requiere se requiere para el ser humano se requiere para la producción de alimentos se requiere para muchas cosas incluso para el desarrollo turístico y hotelero y tenemos también un problema muy serio acá ¿por qué? porque la contaminación de las aguas superficiales quiere decir ríos y lagos y las aguas subterráneas es el principal problema de nuestro país 25 de las 34 cuencas de Costa Rica tienen problemas de contaminación y esta contaminación son agroquímicos metales pesados hidrocarburos y todo eso está afectando la calidad del agua pero también nuestra salud y la posibilidad de gestionar sosteniblemente este recurso esto se los menciono porque porque muchas veces obviamos que esos recursos naturales son importantes para la producción para la vida para lo que hacemos e incluso para en lo que están ustedes que es por ejemplo el desarrollo de una industria gastronómica finalmente quiero terminar diciendo que deben continuar desarrollando secciones que acorten el camino entre el productor y la industria gastronómica yo creo que ahí el ministerio de agricultura ha podido contribuir con un granito de arena poniendo en contacto a muchos productores de estos de este tipo de productos con cadenas o con chef que necesitan ese tipo de productos debemos seguir rescatando nuestras tradiciones culinarias y nuestros productos olvidados más allá de la industria gastronómica debemos incidir en los hogares y romper malos hábitos alimenticios yo creo que esto es algo que debemos hacer indiferentemente de que podamos encontrar cosas maravillosas en los restaurantes lo que hacemos en nuestros hogares tiene que cambiar y romper esos malos hábitos en los que nos hemos estado inmersos hay un camino trazado se avanza hasta un país con una identidad gastronómica su consolidación depende del plan pero también de lo que hagamos desde cada una de nuestras trincheras y aquí pongo el ejemplo de un documento de una experiencia maravillosa que me pasó Alejandro de este proyecto de gastronomía turístico sostenible en la península de Nicoya que muestra cómo el desarrollo territorial la identidad gastronómica pueden ser digamos pueden vincularse y pueden generar oportunidades para regiones y para cantones que tienen digamos un índice de desarrollo humano y que necesitan nuevas oportunidades y oportunidades innovadoras para salir adelante la gastronomía debe ser parte de los atributos de la marca país de Costa Rica esta que ven aquí esencial Costa Rica yo me fijé que que la cámara tiene el logo de esencial Costa Rica pero hablando con Alejandro me decía y viendo los atributos que se definen en la marca país no viene la gastronomía costarricense como un atributo y creo que ustedes tienen que luchar por esa inclusión y me parece que esta que el plan de gastronomía es el semillero para que puedan transitar hacia hacia ese hacia ese objetivo y me parece también como un tema pendiente la incidencia que pueda tener el plan de gastronomía en las cadenas internacionales de hoteles en los restaurantes y en los servicios de catering service que le decía yo a Alejandro que siguen ofreciendo un formato muy tradicional y muy aburrido de los cuales ya todos nos cansamos ¿verdad? de que y esto es una gran oportunidad de cuántas pequeñas empresas de catering service hay en Costa Rica donde ustedes pudieran llegar con una diferenciación para que la gente vaya viendo que hay opciones diferentes y que hay una gastronomía en desarrollo que pueda que puede dar oportunidades que puede atraer digamos a los costarricenses pero también al turismo internacional y me parece que aquí hay digamos muchas oportunidades para todos ustedes yo con eso termino esperando no haberlos aburrido de verdad y pudiéndoles mi propósito era poderles llevar muchas de las preocupaciones que desde el sector agropecuario tenemos en el marco de este plan de gastronomía sostenible y donde no podemos acuérdense dividir lo que pasa en el campo lo que pasa con nuestros productores de lo que pasa en la industria gastronómica costarricense muchísimas gracias y bienvenido comentarios y preguntas buenos días bueno vamos a abrir una seccióncita de preguntas a ver si alguien tiene alguna consultita o comentario muy buen día de todo lo que ha dicho es un llamado a atención digamos a todo costarrique especialmente a los que están digamos de una u otra forma o estamos dirigiendo este país en este momento Tania mencionó el tema de la salud en los datos de mujeres yo quiero agregarle algo ahí que el 62% de las personas de la población costarricense tiene problemas de obesidad y sólo para que ustedes tengan una idea de la caja del seguro no invierten porque eso no es invertir en salud es gastar gasta 234 mil millones de colones en este 62% de la población en materia por ejemplo personas que padecen con presión alta la gasta es el 31% de la población y se gasta 110 mil millones y el 20% de la población tiene presión bueno hay otro porcentaje también que se gastan 32 mil millones al final en materia de obesidad diabetes etcétera la caja gasta 13 mil millones de colones para poder atender esta población y eso sólo se puede curar con lo que Tania había explicado es con una alimentación nutritiva es comer frutas y verduras esto está ya debidamente identificado por ejemplo 32 porciones de fruta etcétera etcétera bueno esos los gastronómicos son más expertos que yo en esto pero quería adicionar en eso y no quiero dejar pasar por alto Tania voy a devolverme aquí donde este el filósofo que usted mencionaba es Hipócrates Hipócrates y dice que bueno se dice que es el padre de la medicina moderna utilizó y recomendó en el año 450 antes de Cristo el consejo deja que los alimentos sean tu medicina y la medicina tu alimento aquel que no tome esto en consideración y lo ignore pues no podrá entender lo que es la enfermedad excelente don Jorge sin comentarios porque totalmente de acuerdo buenos días muy amable por su exposición muy agradable en un momento dado estaba mencionando sobre el vínculo entre el plan de gastronomía y el sector agropecuario o la producción y mencionaste un asunto es que por qué se complican o sea que influye en en la humanidad los flujos de alimentos que se están complicando yo quisiera que usted nos amplíe esa idea si me hace favor ok tal vez en general siempre ha habido no solamente con el plan de gastronomía si en general los los la intermediación que hay en el sector agropecuario para que la gente pueda tener sus productos en precio y calidad siempre ha sido un problema aquí y en todas las partes del planeta de hecho mucho del espíritu de las ferias de la agricultura en Costa Rica que desafortunadamente hoy hay mucho intermediario también ahí metido era precisamente poder tener un espacio para que los productores tuvieran un acercamiento directo con el consumidor es más a mí con mucho orgullo porque fue una cosa que lo hice con mucho cariño me tocó organizar la feria del gustico costarricense que esta administración le ha dado continuidad reforzándola inclusive era precisamente para eso y vean ustedes que de ahí han salido oportunidades para muchos productores que metidos allá en una en alguna región del país no tenían la oportunidad para llevar sus productos a los mercados más importantes como es por ejemplo San José para poder hacer negocios y los pusimos a tener ruedas de negocios con cadenas de supermercados con gente que podía comprarle sus productos con pequeños hoteles y han hecho negocios y uno de ellos incluso hasta ya ha podido exportar a Guatemala y a Centroamérica y yo me imagino que deben haber muchos casos de ese tipo el tema es que esa intermediación está haciendo dos cosas que muchas veces el consumidor final llámese o intermedio que puede ser un restaurante no sabe ni cómo se produjo ese producto ni las condiciones que tenía por ejemplo ese los trabajadores con en esa unidad productiva ni el ni el productor está recibiendo el precio justo que ese restaurante pagó a ese intermediario porque posiblemente le está costando dos o tres veces más de lo que el productor le hubiera podido vender y no se trata de que saquemos a los productores de su quehacer porque ellos están dedicados a producir no 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 a vender pero lo cierto es que si nosotros logramos algunos algunos canales con menos intermediarios podíamos hacer mucho ustedes podrían ganar y ellos también podrían ganar y esto es un tema por eso existe el Consejo Nacional de Producción por eso existe el Programa Integral de Mercadero Agropecuario por eso han existido muchas políticas en este país que tratan de solucionar los problemas de comercialización que tiene nuestro productor para recibir precios justos para que ese producto llegue en buenas condiciones al consumidor etcétera Bueno, buenos días Patricia Cedo de la Escuela de Nutrición de la UCR Ay Patricia ahora la voy a escuchar Como nutricionista Bueno, no puedo dejar pasar la importancia o la relevancia que ustedes mismos citan de la importancia de la alimentación y la calidad de vida de las personas Si bien es cierto nuestro país está siendo ya agobiado por las enfermedades crónicas y se cita que ya es una epidemia mundial la obesidad la malnutrición hay personas que tienen un peso adecuado pero están malnutridas y ese es uno de los aspectos importantes que hay que resaltar La nutrición es pilar de calidad de vida y es con el consumo de productos frescos no altamente procesados que podemos obtener las sustancias y va más allá de nutrientes inclusive hay sustancias que tienen los alimentos que ni tan siquiera se han estudiado que tienen una sinergia y son necesarios para el cuerpo A mí me llama la atención dos cosas con respecto a los productos o a las plantas nativas o a los productos identificados como necesarios de promover que antiguamente formaban parte de nuestra dieta y hoy no Hay muy poca investigación sobre esos productos porque se ha dedicado mucho la academia y también el sector productivo para investigar cultivos de alto rendimiento o hortalizas foráneas y entonces por ejemplo nosotros hemos encontrado que hay muy poca investigación sobre la verdolaga sobre bueno ahorita se está haciendo alguna investigación sobre moras pero como que hay poca investigación en ese que nos impide ver cómo se cultiva porque estos productos son de recolección no son de cultivo y el control de la calidad más allá del control microbiológico la inocuidad de esos alimentos quisiera con su experiencia cómo se da digamos o qué retos enfrentamos en relación con control de inocuidad y la necesidad de investigar más porque ese banco de semillas está excelente pero hay muy poca investigación sobre el cultivo tenés toda la razón Patricia y que he dicho que está Jorge Gamboa aquí porque de verdad en primer lugar la aspiración de este plan y por lo menos en el momento en que yo estaba por ahí era poder nosotros rescatar a través de bancos de germoplasma local todos esos materiales pero lo que sigue también es dirigir la investigación hacia este tipo de cultivos mucha de esa investigación con el proyecto de las fincas didácticas fue una experiencia lindísima porque se logró mucho de lo que era investigación incluso en las mismas unidades productivas de la agricultura familiar o de la agricultura sostenible o la agricultura orgánica como le queramos llamar pero esto es poco documentado usted ve que las revistas científicas que nuestro mismo INTA siempre privilegia cuestiones mucho más masivas incluso hay toda una discusión me imagino sigue habiendo la discusión institucional entre las prioridades que debe tener la agricultura familiar dentro de un ministerio de agricultura versus digamos la agricultura de las grandes empresas y no es que la una sea mala y la otra sea buena las dos requieren atención pero requieren un tratamiento absolutamente diferenciado y déjenme decirles dicho sea de paso que esa agricultura es mucho más resiliente mucho más digamos se adapta mucho mejor a todo lo que son lo que estamos proponiendo en la agenda de cambio climático en materia de adaptación hay muchos beneficios ecosistémicos importantísimos para la para la vida no solamente para el sector agropecuario que no están siendo valorados y que ahí se dan una gran oportunidad y déjenme decirles y hacerle propaganda al ministerio de agricultura porque el ministerio tiene un instrumento que se llama reconocimiento de beneficios ambientales que precisamente es un pequeño incentivo económico que se da a esos productores que realizan esas prácticas sostenibles como qué sé yo tener un biodigestor el manejo de excretas sembrar árboles cercas vivas proteger las fuentes de agua con árboles y todas estas cosas pueden ser digamos compensadas económicamente si hay un grupo de productores que entren en el programa y me parece que eso es una de las cosas Jorge que se debe seguir fortaleciendo porque los resultados han sido realmente maravillosos no solamente para el productor sino para toda la comunidad y la localidad don Alfredo Echeverría pidió la palabra yo nada más quería contarles un poquito cuando llegamos a la oficina de doña Tania don Roberto Sofeifa del ministerio de agricultura fue en el enlace y nos refiere a doña Tania y fuimos pues para ver qué podíamos hacer era la primera reunión que teníamos con un ente en el caso del ministerio de agricultura y cuando salimos de la reunión y puedo hablar en nombre de mis compañeros quedamos absolutamente impactados o sea de la forma en que nos recibió la forma en que recibió la iniciativa la respuesta inmediata a qué había que hacer con un tono ejecutivo admirable que nada más ni nada menos lo que hizo fue revitalizar la confianza que nosotros teníamos en las entidades gubernamentales lo que necesitamos es y sabemos que están por ahí muchas más Tanias no puedo dejar de hacer este comentario porque creo que si bien lo decía doña Tania una de las bondades o de las cosas más grandes del plan es que provoque el encadenamiento y sin este encadenamiento pues es una idea no va por ningún lado y la respuesta del Ministerio de Agricultura fue tan contundente que mencionó también la intervención de Fitacori con 13 millones de colones que hasta ahora de hecho ha hecho un modelo que queremos replicar que es lo llamamos el modelo Max Semilla o sea porque ellos aportaron 13 millones de colones y de esos 13 millones de colones que iba dirigido a unas necesidades propias del Ministerio una parte se dio para que el plan pudiera continuar como plan beneficiando y abriéndose al resto de los sectores entonces nada más quería hacer este comentario porque creo que honor a quien honor merece muchas gracias bueno doña Tania un aplauso por favor para doña Tania no se me vaya doña Tania le tenemos un pequeño un pequeño reconocimiento en agradecimiento por su valiosísimo aporte y la foto de rigor por supuesto ¿verdad? Muchísimas gracias a los representadores al Pedro al Alejandro a Jorge realmente siguen para adelante y a todos ustedes con la confianza de escuchar muchas gracias muchas gracias bueno es el momento de hacer una primera pequeña pausa para para poder estirarnos un poquito refaccionarnos como dicen en Guatemala la refacción es el tiempo del café así que vamos al tiempo del café este es un momento excelente también para que puedan visitar los stands y conocer las novedades de nuestros patrocinadores y proveedores e ir llenando su bingo ¿verdad? lleven su bingo para que se los vayan llenando con los sellitos para las rifas finales el café lo tenemos aquí a la entrada del salón en este saguancito por favor porten sus gafetes y los esperados